Por fin llegó el momento que Chile necesitaba. Desde Euskal Herriabildu vamos con el apruebo. Antes que nada, felicitar a todas las y los constituyentes por ese trabajo, esa labor tan importante que habéis hecho y felicitar también a toda la sociedad organizada que ha hecho una campaña a favor de una constitución o un proyecto constituyente que nos ha demostrado que es posible pasar de una constitución pinochetista a una constitución de la esperanza, de la ciudadanía. Una constitución que ponga en el centro a la ciudadanía, a las mujeres que siempre hemos sido las olvidadas de estos textos. Poner el derecho al agua, el derecho a la tierra, a la protección de la tierra, de la vida, en el centro de una constitución. Eso es lo que necesita nuestro planeta en estos momentos y es lo que miramos con envidia, con cariño a lo que estáis haciendo hoy, ahora en Chile. Estáis haciendo historia. Es historia para todo el planeta. Felicidades y ánimo. Ánimo para que este domingo salgáis a la calle masivamente a votar por el cambio, a votar por todas vosotras. Porque os merecéis este cambio, os merecéis ser el centro de vuestra historia. Ánimo Chile. Estamos con vosotras. ¡Apruebo! Y bueno, muy te digo, Chile, no te equivoques, vota apruebo.